La Nubecita del Padre La Humilde Cerva Nuestra Celestial Princesa Escucha los ruegos Que tus hijitos hacen al Señor Como la lluvia Pecunda la tierra Acércanos al Salvador Urgen del Carmen Madre querida Te contemplo en mi escapulario Así como un niño Como Jesucristo Protégenos entre tus brazos Escucha los ruegos Que tus hijitos hacen al Señor Como la lluvia Pecunda la tierra Acercanos al Salvador Virgen del Carmen Madre querida Amparanos en cada viaje En cada contienda Cada faena Que sirva al Señor como ofrenda Y escucha los ruegos Que tus hijitos hacen al Señor Como la lluvia Como la lluvia Pecunda la tierra Acércanos al Salvador Acércanos al Salvador Al Salvador Y escucha los ruegos Que tus hijitos hacen al Señor Como la lluvia Como la lluvia Al Señor Al Señor Al Señor Al Señor